Dice, de geometría, considera los puntos, yo considero lo que tú me digas a mi. A, 1, 0, menos 1 y B, 2, 1, 0. Y la recta, X más Y, igual a 1, y X más Z, hasta le gusta el alcalde, igual a 2. Dice, determina la ecuación del plano, pi paralelo, pone paralelo así, paralelo a R, pasa por A y B. Me levanto y me voy, te lo juro. Me levanto y me voy. Si es paralelo, quiere decir que tiene un vector director, tiene que ser el vector director de este. Voy a sacar el vector director de esta recta. ¿Cómo hago yo? Siempre cojo los normales de estos planos. Y saco el vector director, sería I, menos K, menos J. 1, menos 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1. Yo tengo un vector director. El otro sería el AB, yo llamarle a este vector director de R. El AB, que sería 1, 1, 1, 2, menos 1, 1, 1, menos 0, 0, 1. Y luego un punto por el punto A. Y hago este determinante, pongo un vector, el otro vector, y X, menos 1, y Z, más 1. Y eso me da la ecuación del plano. Como veis, estoy súper tenso, súper preocupado. Vaya no salirme el ejercicio. ¡Oh, oh, qué estrés! Estoy que me va a dar algo. Dije que había que hacerlo de alguna manera y no lo estoy haciendo, pero bueno. Esto nada. Y queda. Menos 2Y, más 2Z, más 2 igual a 0. ¿Qué? Entonces tenemos el plano, que me lo piden ahora, lo voy a poner aquí. Pi E, que como no tengo ganas de escribir, le voy a quitar 2. Esta era la que vale 1,75, ¿sabes? Borro. Y luego me piden, dime si la recta que pasa por los puntos 1, 2, 1 y 3, 4, 1 está contenida en dicho plano. Vamos a ver, chiquillos. Para que esté la recta en el plano, tienen que estar los dos puntos en el plano, ¿sabes, no? Si 1 no, pues no está. Pues sustituyo los puntos aquí. Si es menos Y, menos 2, más 1, más 1 igual a 0. ¡Sí! Y 3, 4, 1. 4. Digo, menos 4. Más 1, más 1 igual a 0. ¡No! Pues entonces no está contenido. ¡Pim, pam! Tómala, casitos.